Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a la temporada final de The Walking Dead Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo, Belrion Muy bien amigos, aquí estamos, The Walking Dead, la temporada final Deciros que está a tope, he puesto el juego a tope, al máximo permitido, todo está en alto, todo está en tal amigos Vamos a probar de paso la nueva tarjeta gráfica, vamos a probar que tal va, he cambiado la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica Y espero que tengamos bastante más potencia, espero que tengamos bastante más asunto Vamos a empezar el capítulo 4, os recuerdo que había explotado el barco, había volado por los aires o eso parecía Entonces no sé si estaremos en el limbo, estaremos muertos o no lo sé amigos Vamos a iniciar el episodio 4, vamos ya La última vez en The Walking Dead Since I can remember, Clem's always been there with me She taught me to be careful, to be quiet, to be strong To always aim for the head To atone when I did something bad To show mercy, sometimes I always listen to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to shoot her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me not to shoot Lily, and she, she killed James, I got mad, so mad. I don't, I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either, but I remember all the rules. And the first one is never go alone. Vale, amigos, pues parece ser que esas son las decisiones que hemos tomado juntos, o que he tomado yo, no sé, amigos. Y no sé si habrán sido las más acertadas, pero desde luego, no sé, es lo que he decidido, amigos. Ya os digo, está en calidad, lo máximo queda de sí, ¿vale, amigos? Es el juego. ¡Claro! ¡Claro... ¡Vale! Bien, empezamos con acción. ¡Te prometo! ¡1,2,3! ¡Claro, Glim! ¡Glim! ¡Glim! Ahora, ¿qué? ¡Nos tenemos que encontrar un camino! Este barco no va a permanecer mucho más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos podemos descargar desde allí! Bueno, tenemos que llegar primero. ¡Bien, tenemos que descargar! ¡Está cerca! Sé que es cerca, pero es el único camino. ¡Tienes que ir primero! 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 ¡No sé, Glim! ¡Vamos, puedes hacer esto, AJ! ¡Puedes correr y ponte! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Aj! ¿Qué hacemos cuando estamos a miedo? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No se puede! No hay nada que puedas hacer. Voy a encontrar el camino allí. ¡Ahora, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por Dios, que vamos a morir! ¡Vamos a morir, amigos! Este capítulo tiene una pinta de estía en amigos, pero una pinta brutal. ¡Vale, coger la flecha, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Pobre James, amigos! ¡Pobre James! ¡Pobre James! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Sí, mi cabello es un poco sinjero, pero estoy bien. ¡Fuck! No puedo creer que eso funcionó. ¡Liu! ¿Qué pasó con Minnie? No sé, perdí la cuenta después de la explosión. ¡Clim! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Liu! 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 ¡No hay un fin de estas pequeñas malas 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 malas! ¡Liu! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos un desastre! ¡Ahora! ¡Todos corren por la carta! ¡Voy a volver y cubrirte! ¡Voy a volver a verlo! ¡Voy a volver a verlo! ¡Y el segundo que veo una abierta, haré un desastre! ¡Voy a verlo en el otro lado! ¡De verdad! ¡Dios te ayuda! Bien, era fácil, amigos Matamos a los caminantes A ver si podemos huir de aquí, ¿no? ¡CLEMENTINE! ¡Fuck you! ¡Y-y-y-y! ¡Y-y-y! ¡Shit! ¡Y-y-y-y! ¡Y-y-y! ¡Hoo-y-y! ¡Y-y-y! ¡Y-y-y! ¡Y-y! 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 ¡SUSIK! ¡Y-y! ¡Y-y! ¡Vamos a morir, amigos! ¡Tin! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pedazo horda, amigos! ¡Pero pedazo horda! No me puedo creer que hayamos salido con vida de allí, amigos. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¡Clim, monstruos! ¡Tenemos que mover! Tenemos que agarrar por ahí. No sabemos dónde va. Bueno, sabemos que hay walkers en la otra dirección. Pero... ¡Muérdela, tío! Sí, porque como no te muevas, vas a flipar. ¡Vienen los zombies, amigos! Estamos seguros, pero no por mucho tiempo. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Está tan oscura aquí! ¡Esto suena! ¡Soy descubrir algo! Bien, Haz una antorcha. Bien. Haz una antorcha. Bien, necesitamos algo para poder quemar, ¿no, amigos? Otro. Tengo que ir a casa antes que AJ pueda jugar con él. Poliflor Calypso. Ok. Ey, cadáver. Ah, tela. Y ahora necesitamos el palo para que lo sostenga, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde narices podemos encontrar algo de eso? ¿Qué le pasa? No, no aparece, ¿no? Ey, montón de madera, ¿no? Ok. Pero vamos, eso habría que echarle algo de combustible, ¿no? Algo de, no sé. Aceite, grasa, crea... Busca cómo cruzar. Hmm, es demasiado lejos para que nos cruzamos. Debe ser algo que podemos usar como un puente. En el montón de madera, ¿verdad? Esto, ¿no? Ah, no. Algo que nos sirva de puente. Puede parecer bien en nuestra habitación. Solo... Tengo que ir a casa primero. Sí, quedaría bien en la habitación, pero primero hay que conseguir llegar, sí. Cierto, es cierto, sí. Se quedaría atascado, ¿no? El tronco se quedaría atascado en lo que son las piedras, ¿no? Tiene toda la razón. Siempre y cuando no se gire, claro. Pero no creo, ¿no? Se quedaría atascado, sí. Sería lo más probable. No, 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 no. ¡Clemitine! ¡Clemitine! ¡Por Dios! ¡Por Dios, amigos! Bueno, hemos conseguido pasar, ¿no? De momento... De momento vamos bien, amigos. De momento vamos bien. Pégale un flechazo. Yo no le dejaría así, amigos. Yo, desde luego, no le dejaría así. Me parece una auténtica putada dejarle así a Dios. ¡Por Dios! ¿Difícil decisión, no? ¿Sabéis a lo que me está recordando? ¿Habéis visto la primera película del Señor de los Anillos, amigos? Cuando llega Gandalf, después de que la montaña les derrota y todo esto, y tienen que atravesar las minas de Moria, puede ser... Bien, ¿a qué camino vamos? Ten, ¿vees una luz bajo algún de estos túneles? AJ, por favor, tenemos que seguir adelante. No hay nada después de esto. ¿Qué? James no está ahí. Él miró justo a mí, y... Y sus ojos estaban abiertos. No hay nada después de que morir. Para el cuerpo, por lo menos, no. No hay nada más abiertos. No hay nada más abierta. No hay nada más... ¡Abel, tú te convieras un poco más difícil! Estoy preocupado de lo que te podías convertir. La muerte a Marlon fue la comuna para ti. Quiero que te mantiene segura de todo esto. Quiero que te guionara... ¡ ¡Mira para mi segura! Te dice que no te guste, pero todo lo que haces es mi cabeza. Ser fuerte, ser humilde. Si alguien quiere golpearnos, lo tiramos en la cabeza. AJ... Cuando hablamos con Abel, tu lo golpeaste y lo atrapaste de ser un monstruo. No es lo mismo, amigos. Pero, hombre, yo le diría, no sé, físicamente el cuerpo, una vez que te mueres, claro, el cuerpo, ahí no hay nada, ¿no? O sea, básicamente es una carcasa vacía, ¿no? Yo por lo menos es lo que creo, amigos. Otra cosa es, no sé, vamos, el alma, ¿no? El alma de las personas, el espíritu, ¿no? Eso ya es otra cosa distinta, ¿no? No creo que la muerte significa lo mismo que cuando te fuiste, en un mundo que se ha ido ahora. Creo que la muerte ahora es solo... proteger a las personas alrededor de ti. ¡Claro, AJ! La muerte es la muerte, nada más. La vida humana es preciosa. No, la comida es preciosa, los armas son preciosa. Necesitamos que vivas. Pero no necesitamos malas personas que hacen cosas malas. Estás demasiado joven para entender. Estás solo un niño. Así es tú. Sé que quieres ser grande para todo el mundo, pero eres solo un niño, como yo. A veces estás miedo, solo como cualquier otro niño. Así que te voy a ayudar. Evitar la muerte, ¿no? Evitar el peligro, amigos. O sea, tampoco... Yo voy a ser una nueva. Incluso si no lo entiendo justo, yo soy. Porque todo lo que significa es matar a las personas malas, que asustan a otras personas. Y yo estoy bien en eso. Como... Creo que podría ser el mejor en matar a las personas malas. Lo mejor que tú, incluso. Porque no me preocupes. Me desigurado. Ejeje, no es el futuro que quiero para ti. Me encanta mucho, y veo que tú perdonando, más violenta, más nervosa, más perdida. No tienes que味os de eso. No me dejaré hacer esto. Yo necesito que confía en mi, Clem. Que puedo decir a las buenas y las malas. Que sé cuando usaré mi arma. Y que te dejan de decidir en mi propia. No creo que estás listo, AJ. Estás demasiado pequeño. ¿Te acuerdas? No me confío en que te hacer esas llamadas ¿No puedes o no? ¿No puedes o no? ¿Quién? Te acercé desde que te naciste, AJ Y parece que tengo un camino largo para ir Ok ¿Te acuerdas? Bien, eso era lo que os decía, amigos Lo de la antorcha ¡Lol! Vienen todos los zombados, amigos ¡Estamos vendidos! ¡Qué pesados los zombies, amigos! Son súper pesados, amigos ¡Qué barbaridad! Bien, hemos salido de esa cueva infernal Atestada de zombies Amigos ¡Oh, yeah! El costo está cerrado. Era bastante cruel lo que decía AJ, ¿eh? Para ser un niño tan pequeño, amigos, la verdad. Pero bastante, bastante cruel, ¿eh? A mí por lo menos me lo ha parecido. A Sim was the third. ¿Huh? A Sim. A Sim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Uh, yeah. Huh. What made you think of that? A Sim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you, but his reason? It was better. I just... I just thought you should know. A Sim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just meant we think of it. I like a Sim. If Marlon was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back, because you showed us how. We weren't safe with Marlon, even in his safe zone. We were just... hiding. Violet! Violet! You made it. You're all alive. Que bonito, amigos. Súper bonito. Los otros, digo yo, que habrán llegado allí a la escuela, ¿no? Eso. Yeah, they're okay. They took the cart and headed back to the school. We're safe, Clem. All we gotta do now is find our way home. Any idea which way that is? I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. Vamos. Vale, vamos. Vamos a ver si podemos llegar a la escuela sanos y salvos, amigos. Tal cual. Espero haber acertado con la conversación con AJ y amigos. Por lo menos lo espero. ¿Qué? No. Bueno. Por un año todo. Estaba tan contada en perderte a ella, y a Sophie, me pusiste a todos los que intentaron me preocupar. Marlon, Brody, Luis... incluso tú y AJ... Me intenté de no perderte a los dos. Porque te preocupes de perderte a alguien más. Eso es entendible. Yo era una maldita. No soy más maldita. Dios, todo es tan diferente ahora. Yo, nosotros, la escuela... Recuerdo cómo Marlon lo describió, lo que nos convertimos a Erickson. No es como nosotros lo imaginamos. ¿Cómo lo imaginaste? Es verdad. Solo escuché lo que Marlon dijo. Cómo sería una casa. Una real. Pero realmente no pude romper mi cabeza alrededor. Mi familia vivía en un tráiler. ¿Qué tal de tú? ¿Dónde viviste? Vivo en una casa, con mi mamá y mi papá. En un sitio bastante chulo, ¿no? Vivía Clementine. En un sitio bastante chulo, ¿no? Vivía Clementine. O era un iglúo, y yo era un hunter. O un castillo, y yo era una princesa. ¿En serio? Como con las vestidas frías y una tiara. Sí, pero también una espada. Una princesa guerrera. Sí señor. No. 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 O Judas muestra cualquier cosa, pero aún haypek. O Juan, como pudiéramos. No hay que estar disfrutando de形a. No hay presente para nosotros. Esto puede aún ser el lugar que la Marlon restará. No hayas sentido. O dejarlo. O sea, sí. Le ha parecido buena idea. Ok, y nos vamos construir una casa de Bell Tower. Perfecto. Después de todo lo que sucedió, todavía es difícil imaginar. Quiero decir, nos peleamos por ello, defendemos. Debería sentir más como casa que nunca, pero no. Sabes lo que es el problema? Ese maldito nombre, Erickson. ¿Quieres renamarlo? Sí, mierda a ese hombre. Nos debemos llamarlo algo cool. Enfrentado, pero no como, asombrado. Algo que hace asombrados. Debemos seguir. Pero no como la casa de la sangre de la cinta. Tú llamarlo, era tu idea. Texas. Nos llamamos Texas. No puedes llamarlo Texas. Bien. Texas, también. Texas. Quiero ayudar a construir nuestra escuela. No me gustaba ninguno de los nombres, amigos. Tendrías, Tendrías. Todos logramos. Podemos empezar tan pronto como vuelve. Vamos a volver a Texas, también. Pues nada, Texas dos. Jaja, amigos. Uno está en estado de Texas, y el otro, la escuela, amigos. Muy bien. Cojo Pendo. Estamos llegando ya. ¿Verdad? Muy bien. Justo. ¿Por qué? No. 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 Ya veréis como se tuerce esto Ya veréis, no llegamos nunca a la escuela Amigos, madre mía Tiene una pinta de que se va a venir abajo el puente este No tengo nada claro que eso aguante Hasta ahí puede ser, pero luego, claro Eso es muy cerca Realmente cerca Debería ser capaz de saltarlo, pero no es tan cerca Ya, creo que podemos Solo hay que se preocupa no a las que se han poco Hemos gedachtado Debería ser más fuerte Toda la luz 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 ¿Mini? Bueno. Bueno. Os está llevando a los zombis. He encontrado a ti. Oh, ten. Mi hermoso pequeño hermano. Ven conmigo. Estás muriendo. Sí. Sí, estoy. Finalmente voy a un lugar mejor. Quiero que tú ahí conmigo. ¿Everdad? Vamos a ir con mamá. Y papá. Y Sophie. Ten, fuera de ella. Quiero te matar. Sé, pero... Yo... No hablas de él. ¡No hablas de él! ¡Alguien de ustedes! Vaya manera, o sea, os lo dije, amigos. Ya verás como se tuerce todo. No hablas de él. No hablas de él. No hablas de él. No hablas de él. No te preocupes, Ten. Ella puede tratar de остановarme. Pero no voy a ningún lugar sin ti. La noche se termina pronto. No hablas de él. ¡Esto está bien! ¡Aquí, ah! Pero no hablas de él. No hablas de él. ¡Muyores de él. Vale, amigos, que nos caza. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, o sea, así acaba Clementine, amigos Como Lee O sea, Clementine va a acabar como Lee, amigos Qué decepción, amigos Esto es decepcionante Pero, ¿qué dices? Pues he acertado todas las combinaciones de teclas que han puesto O sea, que te muerden por narices, ¿no? Sí o sí Vaya putada, amigos No, 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 no Amputate la pierna con el hacha Amputate la pierna con el hacha No me lo esperaba, amigos, esto No me lo esperaba O sea, vamos a acabar igual que Lee Y el protagonista, ¿qué pasa? Que es AJ y ahora, amigos Así que vamos a morir Keep moving Keep moving Adiós 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 Vaya final Se nos acerca, amigos Vaya final se nos acerca O sea Qué narices Por Dios Por Dios Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Lo de Lee Vale, amigos No era mala idea Como idea y tal Pero, no sé Me parece como algo repetitivo, ¿no? O sea, ya la que pasa Que sería AJ y el protagonista, amigos Vaya putada Desde luego No sé qué pensaréis vosotros Pero yo desde luego O sea, os lo digo Me parece una putada Sí Hey Te amo No sé No olvides de eso No olvides de eso También, Clint Keep moving Más o... Todos son putadas, amigos Vaya capítulo 4, madre mía O sea, que narices Vienen más todavía Vienen más todavía Pero es que son muchos, amigos Son una barbaridad, una horda tremenda O sea, ¿qué hacemos? ¡Tenemos que conseguir salvar a Eji! Amigos, aunque sea Nosotros ya estamos vendidos, sí Nosotros ya estamos vendidísimos Nosotros estamos completamente vendidos ya Si no se puede poner de pie ¿Quién estás contando? Si no se puede poner de pie, amigos Si no se puede poner de pie ya ¡Eh, que viene, eh, que viene! Madre mía Por Dios, por Dios Que abren la puerta Que nos abren la puerta, amigos Necesitamos encontrar algo ¡Vale, tenemos el control de Eji, amigos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Somos AJ, amigos! ¡Somos AJ! ¡Somos AJ! ¡Solo ahí! ¡Somos AJ! ¡Somos AJ! ¡Somos AJ! ¡Venga! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Qué pesados, amigos! ¡Dios! ¡Brutal! ¡Esto es brutal, amigos! ¡Brutal! ¡Madre de Dios! ¡Brutal, amigos! ¡Brutal! 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 ¡No! ¡No! ¡Esos monstruos no nos alcanzan ahí! ¡Vamos! ¡Eso es fácil! ¡Vamos! 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 Todo por ti mismo. Mi pequeña bolsa. Es Alvin Jr. Siempre serás un bolsa para mí. Hey, mirad a mí. AJ, por favor. Están tan lindos. ¿Cómo se fue así? Listo. Por favor. No seas malo ahora mismo. No ahora mismo. Por favor. Por favor. Solo quería verte verte. Una última vez. No digas eso. Por favor. No digas eso. Es cierto, ¿no? Es evidente. Vamos a morir. ¿Recuerdas qué? Las reglas. ¿Qué es el número uno? Nunca... Nunca vas sola. Así que... No puedo ir. No sin ti. No. No. Es tu regla. No. 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 Vale, va a hacer eso, ¿no? Va a hacer que se cubra de las entrañas de los zombies, ¿no, amigos? There's a fresh, juicy walker just waiting to be gutted. You can use that axe to open it up, cover yourself in walker guts. I know how to do it, Clem. I know you do. Next rule, what do we do when the monsters come? Clem, AJ. Shoot them in the head. Got any more ammo? There isn't any more. Okay, then. Fuck. And the last rule. I want to stay with you. I know what will happen. And I don't care. Parece que esto va a ser bestial, o sea... ¡Qué narices! Pero que ya estás muerto, chaval. Si te mueres antes. Let me stay. Oh, sorry, kid. But no. I have a job for you. I need you to get back to your room. I need you to sleep in your bed. And have friends. And grow tall. Taller than I ever was, I hope. I need you to live, AJ. For me. That's your job now. Okay, Clem. That's my job. Last rule. I know. What do we do if I get bit? Are you going to make me saved? Fine. AJ, you have to kill me. Don't let me become one of them. Be a good boy. Kill me. No. Vale, amigos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Mañana veremos lo que queda, el final. Supongo que manejaremos a AJ, amigos. Madre mía, qué putada de verdad de capítulo. Qué putada de verdad. O sea, ¿cómo nos pueden hacer eso? Matar a la protagonista así tal cual. Como le pasó a Lee, lo mismo. Y nada, amigos. Muchas gracias a todos aquellos que habéis estado en el estreno. Que habéis estado viendo el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Yo es que me quedo en estado catatónico. Me quedo en estado de shock completamente, amigos. Ya sabéis, si os ha gustado, un buen like, un me gusta. También os podéis suscribir a mi canal Belrion, que es vuestro canal. Tanto en YouTube como en Twitter. Muy bien, amigos, nos veremos ya en el capítulo final de la temporada final de The Walking Dead.